Para realizar mis sueños que haré Por donde empezar, como realizaré Mi tan lejano amor, lo único que soy Es que no sé quien soy, de donde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me usarás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me adresaré De esta soledad De la esclavitud Este día en que Tú de mí Amor Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú Y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me usarás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Esto quiera Dios Y el día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Este día en que Tú de mí Amor Te enamores tú Ven Por fin De una vez la luz Cuando te enamores de mí La mujer más feliz seré De mí, de mí Enamórate Enamórate Ay, necesito tu cariño Yo necesito tu querer De mi de mí Enamórate Enamórate Michelle y el negro Ven aquí En Estudios Aire otra vez Báileros Y como ve Estudios Aire César De mi de mí De mi de mí Enamórate Enamórate Cuando te enamores de mí La mujer más feliz seré De mi de mí Enamórate Enamórate Ahora que en Estudios Aire La salsa dice Presente mujer De mi de mí Enamórate 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 Yo necesito tu cariño Ay, necesito tu querer De mi de mí Enamórate Enamórate Gracias a hoy Estudios Aire Por permitirnos Hacerlo otra vez Amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.